Para mejorar tu autoestima, sana tus heridas emocionales. Te propongo hacer un ejercicio, que es, escribe y luego renuncia. Renuncia a ese recuerdo triste, a ese recuerdo que aún no te deja avanzar y sanar esa herida. Toma un papel y anota los diez recuerdos más tristes de tu vida. Primero, segundo, tercero, así hasta llegar al diez. Una vez que lo hayas escrito, lee en voz alta cada uno de ellos y renuncia delante de Dios a cada recuerdo. Por ejemplo, si tu dolor fue no haber recibido de tu padre o tu madre un abrazo en tu infancia, di lo siguiente. Hoy renuncio al dolor que sentí al no haber sido abrazado por mi madre o mi padre cada vez que lo necesitaba. Hoy renuncio a ese recuerdo porque sé que a partir de hoy yo seré una persona que abrazará a los demás, demostrará afecto y recibirá amor. La técnica de escribir los recuerdos te permitirá objetivar las preocupaciones que no te sirven, dándoles un carácter más concreto. Te permitirá no distraerte con tus pensamientos. Hay un tiempo preciso para recordar. Te permitirá pensar en otras cosas. Te permitirá comprender que tienes cosas más importantes que hacer. Cuantas más cosas consigas poner en el papel, menos te quedarán en tu mente. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta y no olvides suscribirte. También te pido que me escribas un comentario diciéndome qué es lo principal que quieres mejorar en tu vida. Leeré tu comentario y seguramente haré un vídeo respondiéndote. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. Si quieres apoyarme con esta misión de motivar a través de mis vídeos, puedes colaborar con 1, 5 o 10 dólares o la cantidad que quieras, haciendo clic en el enlace de la descripción del vídeo. También puedes descargarte el audiolibro gratuito, los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, haciendo clic en este otro enlace de la descripción. Gracias. ¡Suscríbete al canal!